Este cuerpo que tengo no me sirve de nada ¿Por qué miro al espejo y veo tu alma? Cuando abro la puerta de mi cuarto vacío Me consume la sombra de tu cariño Y seguro más de lo que muestro Ya no duermo Ya no sueño Tengo tanto, tanto que olvidar Tengo tanto, tanto que perdonar Tengo tanto, tanto que decirte Tengo tanto, tanto que decirte Y no sé ¿Dónde he de empezar? ¿Dónde fue la promesa? La que me dibujaste Te perdí el respeto Me suelo a dientes Y duele Más de lo que quiero Ya no entiendo Ya no entiendo Lo que hoy siento Tengo tanto, tanto que olvidar Tengo tanto, tanto que perdonar Tengo tanto, tanto que decirte Tanto que decirte Tengo tanto, tanto que perdonar 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 Tengo tanto, tanto que perdonar